¿Qué tal, Alessandro? Continuamos con mucho más, justamente como tú lo dijiste, y vamos a establecer contacto rápidamente con nuestra otra unidad móvil. Estamos con Jersey Maldonado, que se encuentra en este momento en el comando de la policía. Se esclarecido el caso de un homicidio. Escuchamos los detalles. En aquel momento, la víctima sale de este inmueble con un arma pulso cortante, con un cuchillo. E infiere en la humanidad de quien hoy ha sido aprendido una serie de lesiones con un arma pulso cortante. En un primer momento, la señora Julieta Carolina Oviedo y el señor Jacinto Rolando Castellón trasladan al infortunado hasta las dependencias del hospital infantil, del hospital holandés. Allá expresan que él estaría sufriendo este desangrado producto de una caída, lo que indudablemente resulta siendo falso, pues se aprecia en la humanidad de quien hoy es la víctima una serie de heridas a la altura de la región inguinal. Se pretende, en principio, generar un parte falso ante las entidades médicas. El autor del hecho abandona el escenario y se traslada dolosamente hasta Cochabamba, dejando atrás los elementos colectados por la división homicidios. Hoy estamos en la certeza de afirmar que la causa de la muerte es un shock hipovolémico producto de estas lesiones punzocortantes y que los responsables del hecho son quienes pasamos a presentar. La criminología explica estos fenómenos no solamente vinculados a agresiones de carácter sentimental, sino sobre todo a fenómenos de celotipia. Y una celotipia que se ha denominado desde el punto de vista específico como una celotipia paranoide. Es decir, se generan en el pensamiento del autor actividades que provocan una rivalidad generada por... Nimeira, como tú puedes ver, en ese momento están presentando a los dos autores intelectuales y materiales de este homicidio ocurrido hace dos semanas en la zona de Pazanquedi, en la que lamentablemente la víctima falleció producto de un desangramiento severo por las diferentes heridas que estas dos personas le han ocasionado. Con esta móvil volvemos contigo, Estudio Central. Así es, Jersey, muchísimas gracias por esta información. Este es el panorama desde el comando de la policía. Más adelante vamos a estar ampliando esta información. Estos son los presuntos culpables justamente del caso de este homicidio. Más adelante tendremos más información. De momento tenemos consejos importantes junto a Alessandro.